La Ref. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bienvenidos a una nueva edición de Hora 7, pasando lentamente el bajón del resultado de ayer. ¡Qué tristeza, Dios mío! ¿Cómo estás, Pato? Buenos días, ¿cómo están todos en sus casas? Así comenzamos Hora 7, con una triste noticia. Ayer perdimos, el sábado nos enfrentamos a Brasil, pero aún hay esperanza, chiquillos. La fe es lo último que se pierde, ¿no? Es verdad, la fe es lo último que se pierde y este equipo es un buen equipo, es una buena generación de futbolistas, para algunos la mejor. Así que, ¿tenemos la fe intacta para el partido con Brasil? Es difícil, es verdad que es difícil, pero es jugable también. Así que vamos a ver cómo nos va, con la fe intacta. Vamos a estar todos atentos el sábado al mediodía, el partido de Chile con Brasil. Pero no son solo las únicas noticias que vamos a tener hoy día, también vamos a hablar de la ley Emilia, vamos a hablar de la interpelación a Peñailillo, muchas otras noticias que ustedes pueden comentar en arroba, arroba, la hora 07, la red, perdón, es muy temprano en la mañana, estamos reemplazando el día, ayer me acosté muy tarde, pero no hay nada que se sobreponga durante el turno de la mañana. Muy bien, ¿tenemos? ¿Tenemos? Tenemos. 4,4 grados de temperatura a esta hora en la capital, le invitamos a ver los titulares. Presidenta Bachelet envió el proyecto de la nueva ley Emilia, establece como delito la fuga y reincidencia de choferes ebrios. Y se repite la historia, Chile se enfrentará a Brasil en octavos de final por tercera vez en un mundial, en cuanto se juega el sábado al mediodía en Belo Horizonte. Choferes del Transantiago advierten sobre nuevo paro este sábado por partido de Chile, piden resguardar la integridad de los conductores y las máquinas. ...que se ven solo en nuestro país, ayer perdió Chile, ¿cierto? Sí, perdió. Corrézcame si estoy equivocado, me encantaría estar equivocado, pero no, perdió Chile, al igual llegó gente a Plaza Italia a festejar que la clasificación se graba, ¿no? Sí, la clasificación, esa era la justificación, digamos. Mire, igual hubo gente que se portó mal, que rompió ahí unas vallas, que hizo desorden, que transitó o que caminó por la calle. De verdad que encuentro insólito el que hayan llegado hasta la Plaza Italia, no se justifica sabiendo que perdimos con Holanda 2-0, y llegar a Plaza Italia a celebrar la octava de final cuando ya estábamos clasificados. ¿Tú sabes qué? Ayer hablamos con un sociólogo en la radio, y me quedó claro que ni los sociólogos entienden este fenómeno. O sea, le quedó grande a todo el mundo. Es que nos vamos a plasitarle cuando perdemos. Nos manifestamos porque estamos molestos por algo, porque no hay un servicio que nos cumpla. Nos vamos a Plaza Italia para celebrar que ganábamos, que tenemos un triunfo, algo nuevo para nosotros. Pero rompemos 300 metros. Pero siempre es el mismo final. Hacemos desvane, destrozamos las micros, agredimos gente, toman detenidos. Digno de análisis sociológico el tema de ayer, pese a la derrota, gente en Plaza Italia y gente con vocación de destrozar lo que se le pusiera por delante. Pero acá el Mercurio en su portada de hoy. Titular central, Salud Posterga, en un año entrada en vigencia del etiquetado de alimentos para rehacer reglamento. Gradual a partir de 2015 y en pleno régimen en 2017. Pucha, que ha costado sacar adelante esta ley. Seguimos con nueva ley, Emilia establecerá como delito calificado la fuga y reincidencia de choferes ebrios. Presidencia, Presidenta firmó ayer el proyecto. Y la pena se aumenta de 5 a 10 años la máxima. Exactamente. Y lista aérea del avance encuesta Las Chilcas en la portada del Mercurio. Está bien buena la foto aérea de cómo está quedando ese lugar. Algunos tuvieron que soportar incluso en el verano tacos para poder ir al norte producto de esas obras. Pero de que van a servir y van a ser de gran utilidad, van a ser de gran utilidad. Vamos a destacar del Mercurio, Jimé. La portada de la página del cuerpo C, que dice, aeropuerto podría sufrir colapso por falta de espacio en las losas y trabajos en pista principal. Operadores advierten que si obras de reparación se prolongan, podría haber cierres por neblina. Y el periodo crítico va a ser entre julio próximo, que ya comienza la próxima semana, y abril del 2015 por la temporada alta de carga y el alza del turismo. Gobierno descarta problemas operacionales. Esto porque están ampliando el aeropuerto para poder tener una mayor cantidad de estacionamientos para los aviones, que actualmente son, si no me equivoco, son 31 sitios para estacionar. Y además a esto, que supuestamente este proyecto ya debería estar entregado en diciembre de este año, noviembre, diciembre más o menos, dicen que podría ser la entrega, se suma la reparación o repavimentación de la pista principal del aeropuerto, que es la única pista que tiene la tecnología suficiente para poder despegar y aterrizar con neblina. Desvíos a Mendoza, se pregunta el artículo en el Mercurio. Aerolíneas temen que los trabajos se extiendan más allá de abril, cuando comienza a caer neblina en Santiago. En esa fecha también estará en Faenas Carril Sur, que es el de Concepción. Entonces ahí ya la situación se pone bien compleja. Sí, es bien complejo. Siete de la mañana, con tres minutos, hemos visto lo que trae el Mercurio. Ahí a nuestra espalda está la portada de las últimas noticias y vamos a verla. Está la novia de Edu, que dice, a Brasil le vamos a ganar. Brasileña Daniela Colet cree en la roja. Miren qué bonita la novia de Edu. Es bien guapa, fíjate. ¿Cuántas palacias le habrá contado para conquistarla? Ni se le ocurra lavar el pollo, tírenlo a la sartén así nomás. Fuimos pioneros en este programa. Sí, fuimos pioneros en esa noticia, la contamos la semana pasada, si no me equivoco, martes o miércoles. ¿Cómo se llama? Campylobacter se llama la bacteria que se propaga si usted lava el pollo. Y Katy Contreras, me arrepiento de no haber pescado a mi mamá. Todo esto en la página 42 de las últimas noticias. La enseñanza, ustedes dele bola a su mamá, es que lava, que después no diga que se arrepiente de no... Por algo te lo dicen, las mamás son muy sabias. Bueno, ahora vamos a destacar del diario de las últimas noticias la página 38, que son alternativas para mantenerse calentito en el auto. Cuatro accesorios para capear el frío en el auto. El primero es un calentador de asientos, que es como la función del... Como el calientacama, pero para el asiento del auto. Exacto, como el calientacama, pero para el asiento del auto. Lo otro es una manta, que ahí la vemos en pantalla, una manta que puede cubrir hasta tres personas en el asiento trasero. Esa es el calientaciento. Que se conecta, la mayoría se conecta al encendedor del auto. Ese me gustó, estamos viendo ahí me gustó. Es como un MAC, pero va al auto. Sí, que se calienta y tiene termostato. Está bueno. Y el otro es un bebé calentito, que es un saco de dormir, que se pone en la silla del auto para el bebé, y que tiene acondicionado para que tenga la seguridad de las sillas para los niños. No molesten, digamos. Y se puede poner, y más encima repele el agua. Entonces, si está lloviendo, usted saca su bebé calentito del agua y no se moja. Está bueno. Sí, son súper buenos. Y yo también vi en otro medio publicado una cafetera de estos cafés, que son como cappuccino, mocachino, todo eso, también viene para el auto. No. Sí. ¿Qué pasó? ¿Y esta gente vive en el auto que necesitan todos? Hay varios que viven en el auto, ojo. Hay varios que pasan en el auto. Vamos a ver la portada de Publimetro a las 7 de la mañana con 5 minutos. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí. Nueva ley, Emilia. Aumenta las penas. Presidenta firmó ayer proyecto de ley en la moneda. Hasta 10 años de cárcel podrían ser condenados quienes maten a personas manejando vehículos en estado de ebriedad. Estuvo la familia de Emilia en la ceremonia. Es sin llorar. Chile cayó 2-0 ante Holanda. Es cierto, pero a Sánchez le dieron su leta por doquier. Ese es uno de los centrales holandeses que medían como metro 90 cada uno y realmente eran muy bravos. ¿Puedo hacer un comentario de mujer? Sí. Estaban bien guapos los holandeses. Bueno, yo sabía que esto venía tarde o temprano. Insólito. Hubo hinchas que celebraron. También repararon en eso y Neymar le dio aire a Brasil, que ayer le ganó a Camerún. Bueno, y ahora vamos a revisar la portada del diario Pop, el diario La Cuarta, que en su portada trae a Eduardo Vargas. También trae a Carlos. A pitearse la historia de ese titular, La Roja se parará a Los Choros contra Brasil en octavo de final este sábado. Es que hay que pararse de esa manera. Es la única forma de pararse. No hay otra. Pinta, ¿cómo es? Penta, Penta, Penta. Campeón del mundo. Derrota 2-0 con Pulipanes. Choreo a Jadwe. Pidió a árbitro de primer corte. Eso es porque el árbitro... Todos nos quejamos del árbitro, pero tú me dices que no hay que culparlo. Yo creo que él no tiene la culpa. Pero bueno. El diccionario de carismos tiene una nueva joya. La chispesa. Es bueno tener miedo porque siempre está intacta la chispesa de hacerlo bien, de tener cuidado. ¿Será como creativo, Ponte Tú? Está muy bien. Está muy bien. Ya. Nos vamos con rapidez y chispesa a esta hora a las 7 con 7 de la mañana a comunicarnos con la unidad móvil de hora 7 donde siempre está Danilo Díaz. ¿Cómo le va a don Danilo? ¿Está o no está don Danilo? Ah, ya, no hay problema. Lo aguantamos un minutito. Está claro. Está falta chispesa ahí para... Está sin chispesa porque es muy temprano. Es muy temprano. Lo mismo que me pasó a mí al principio. O será el frío. Los 4 grados que hay a esta hora en la capital, Danilo Díaz, estamos contigo ahí en la unidad móvil. ¿Ya? ¿No? ¿No? Bueno, ya vamos con Danilo Díaz. Yo por mientras le voy a contar que aquí en Santiago a esta hora hay 4,2 grados y que se esperan 15 y un día nublado para hoy aquí en la capital. Bueno, y ahora nosotros comentábamos ya en las portadas que se había firmado ayer el proyecto de la ley Emilia que aumenta las sanciones para aquellos que conducen en estado de ebriedad. Les vamos a seguir contando sobre esto, donde estuvo presente también la familia de Emilia, que dice que acompañada de varios ministros de Estado y además de la familia, la presidenta Michelle Bachelet Fritmo, el proyecto de la ley Emilia, que castiga la conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones o muerte. Esto es que se crean dos tipos de delitos, el simple y el agravado. El simple y las penas van de 3 a 10 años y el agravado que va de 5 a 10 años. Este agravado es la innovación, digamos, porque se castiga la huida del lugar cuando tú causas un accidente con lesión o muerte por conducir en estado de ebriedad. Y además la reincidencia y si es el chofer transporte a terceros. Y es un cambio en la legislación que se había prometido en el discurso del 21 de mayo, que finalmente ayer se firmó y se envió al Congreso con suma urgencia. Esto es que va a tener el Congreso, para tener 15 días, por lo menos la cámara baja, para poder discutir esta nueva legislación. Y sabemos que este proyecto viene a llenar un vacío importante en nuestra legislación y muy doloroso para muchas familias chilenas. Un vacío legal que hace posible que haya en Chile personas que causen lesiones graves, incluso la muerte de inocentes, por conducir en estado de ebriedad y reciban penas que son irrelevantes. Y el proyecto de ley lo que hace es recoger varias iniciativas parlamentarias para terminar con esta impunidad y hacer justicia en un tema que es muy sentido por toda la sociedad y que ha causado dolor a cientos de familias en nuestro país, como por ejemplo a los padres de la pequeña Emilia, que el año pasado fue atropellada por un conductor en estado de ebriedad, un conductor que no tuvo pena de cárcel por su conducta a pesar de ser reincidente. Vamos a ponerle suma urgencia, vamos a ingresar por la Cámara de Diputados con este proyecto y esperamos, producto del consenso que ha logrado y el trabajo prelegislativo que ha tenido, que lo aprobemos rápidamente en la Cámara y pasemos al Senado, donde también estamos coordinados con las distintas bancadas y los distintos senadores. Recuerde que estamos, ya están llegando comentarios a RobaHora07 de la red, ya en un minutito más los vamos a estar revisando. Ahora le invitamos a revisar un resumen de noticias de nuestro país. Síntesis Nacional en Hora 7. La Fiscalía pidió la nulidad del fallo del sexto tribunal oral en lo penal de Santiago, que absolvió a los ocho gendarmes acusados por su supuesta responsabilidad de la muerte de 81 reos durante el incendio que afectó a la cárcel San Miguel. Tras casi nueve meses de juicio oral el 30 de abril pasado, el tribunal acogió en gran parte los argumentos de la defensa. Criticó duramente la labor del Ministerio Público para absolver a los imputados. En el Comité Político del Gobierno se hondó las críticas de la oposición y de agricultores al Intendente de la Araucanía, Francisco Buenchumilla, quien condicionó el fin del conflicto mapuche a la devolución de tierras por parte del Estado. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual en contra de los senadores de Aquelín Manri Selberghe, Víctor Pérez Varela y la exdiputada María Angélica Cristi. Los parlamentarios de la UDI quienes manifestaron su oposición a la adopción de hijos por parte de parejas homoparentales y el matrimonio homosexual. Para los ministros del tribunal las declaraciones de los parlamentarios se marcan dentro del extenso debate sobre el tema y por lo tanto no pueden ser consideradas arbitrarias o ilegales. Bueno y cuando son las 7 con 12 minutos vamos a tomar ahora sí comunicación con nuestra unidad móvil que está a cargo del periodista Danilo Díaz. Danilo, ahí te vemos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jimé? Pato, muy buenos días. Vamos a hacer un resumen sobre lo que sucedió el día de ayer. Incertidumbre en todos los clientes de los buses del Transantiago debido a un paro que estaba anunciado desde el fin de semana. Precisamente a la empresa Alsacia Express y Redbus que habían anunciado que harían un paro de sus actividades desde la una de la tarde precisamente posterior a que se registrara el partido entre Chile y Holanda. Es por esto que desde las 8 de la mañana muchos clientes comenzaron a tomar esta locomoción colectiva. Sin embargo los problemas no se registraron los dirigentes, incluso el vicepresidente Rodolfo Cid de la Asociación Nacional de Choferes del Transantiago dijo, expresó que tenían mucho miedo debido a lo que ya se había registrado el 18 de junio cuando la selección chilena se había enfrentado a su símil de España y se registraron aproximadamente 40 choferes heridos más de 500 máquinas del bus de Transantiago afectadas debido a piedrazos y debido también a una suerte de celebración que posteriormente se transformó en agresión a estos choferes y también a estas máquinas que recorren el Gran Santiago. El día de ayer incluso algunos de los dirigentes, presidentes y vicepresidentes de estas asociaciones de Alsacia Express y Redbus se reunieron con el intendente de Santiago debido a que este paro se podría registrar nuevamente. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente podría ser un paro mañana ya que está anunciado también una marcha por parte de los profesores. O bien el día sábado que hay un nuevo encuentro, eso sí, por octavos de final en donde la selección chilena va a enfrentar a Brasil en este Mundial de Brasil 2014. Todo obviamente en el marco de todas las agresiones en torno también a estos disturbios que se han dado posteriormente a las celebraciones de los triunfos, en este caso de la selección chilena precisamente en Plaza Italia o en sectores en donde la gente toma esta locomoción colectiva y lamentablemente no han tenido muy buenos frutos de todas estas celebraciones sino que quedan en desmanes a la vía pública. El día de ayer incluso les estaba diciendo, se reunieron estas dirigentes con el intendente de Santiago para saber qué es lo que pasará por este posible paro que se va a registrar durante el fin de semana o bien mañana. Vamos a revisar parte de esas declaraciones y seguimos comentando esta noticia. Cada vez que hay problemas de eventos masivos, de conciertos, juegos de alta convocatoria en el fútbol nacional. Por lo tanto, nos vamos satisfechos primero de que hemos sido recibidos por alguna autoridad y que se han comprometido a reunirnos formalmente con el intendente para poder sentar una mesa de trabajo. Esto no es una cosa en contra del gobierno, ni de las empresas, ni de los usuarios. El tema es que hasta el momento el Estado no nos está garantizando derechos de seguridad y por lo tanto tenemos que tomar nuestras fuertes medidas. La única que nos queda un día es que si las condiciones que están dadas de mala forma y por lo tanto no se resguarden esa seguridad, los conductores no van a prestar los servicios hasta que no estén dadas. Claro, es una mesa de trabajo que quiere tratar de generar así alguna seguridad. Incluso el día de ayer el metro de Santiago tenía un 30% más de aumento en el sentido de seguridad por carabineros debido a que si se registraba el paro obviamente la gente iba a elegir trasladarse en el metro de Santiago. Situación que no se registró, sin embargo hay que tener un ojo atento a todo lo que sucede con el paro de estos choferes y obviamente de lo que pasa el día sábado en octavo de final entre Chile y Brasil. Vamos a terminar este despacho comentando lamentablemente una noticia policial que se registra eso de las 20 horas como una estación central precisamente en avenida La Reja Sur con Violeta. Fue ahí en donde uno joven de 25 años, lamentablemente un poco desorientado debido a que estaba utilizando su Walkman, estaba escuchando música atraviesa por un lugar habilitado, eso sí estaba con luz roja. Es ahí cuando un bus del Transantiago recorrido 101 atraviesa por esa intersección de calles y topa a este joven de 25 años que posteriormente muere en el lugar. Hay muchas interrogantes a raíz de este hecho debido a que muchos vecinos dicen que los buses del Transantiago se trasladan a más de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, según la versión que dio el chofer de este bus, dice que no se... no se... no pudo esquivar a este joven debido a que había atravesado con luz roja. Sin embargo, las pericias ya se están realizando. La ciudad de Carabineros trabajó ayer en el sitio del suceso y este chofer hasta el momento está detenido por parte de Carabineros a la espera de lo que diga la alcoholemia. Vamos a revisar también declaraciones de la oficial de ronda de la Prefectura Centro-Norte de Santiago para así saber mayores antecedentes de este hecho policial. Un individuo cruzó de Oriente a Poniente por calle Titán. Según los antecedentes de testigos, el peatón habría cruzado con luz roja y iba también con audífonos puestos. El conductor del bus del Transantiago habría hecho uso de su bocina, pero obviamente como iba con los audífonos no fue escuchado y pasando obviamente lo atropelló y ocasionando la muerte de esta persona. Bueno, es un llamado a atención también que se puede hacer a raíz de esta noticia policial. Tener mayor cuidado, obviamente, si uno está escuchando música para de alguna manera u otra distraerse, obviamente, tener cuidado cuando atraviesa las calles de Santiago y así, obviamente, evitar este tipo de hechos en donde un joven de 25 años murió a raíz de cruzar en un paso habilitado, sin embargo, estaba en luz roja. Obviamente, noticias que ha marcado esta última jornada y que estaremos expandiendo en hora 20. Muchas gracias, Danilo. Cualquier cosa, nos tomamos de nuevo contacto contigo en la unidad móvil. Nos vemos. Nos vemos. Buenos días. 7 de la mañana con 18 minutos, como siempre, estamos atentos a sus comentarios en arroba ahora 07 la red. Vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, escribe Natalia Candia y dice Chile perdió, pero seguimos con la alegría de ver a nuestra roja en Brasil. En Valpo la neblina tapó recién la luna, dice, mucho frío. Y agrega, nos faltan los vándalos que usan una celebración como excusa para hacer daño a la sociedad. Carol Paul Hammer, escribe, somos testigos de un proceso involutivo de capacidades cognitivas, dice, de algunas personas. Al golpear como simios, vemos marca de terreno, dice ella. Checho Baez, como siempre, manda una hermosa fotografía y dice, buen martes, tía, patito, se perdió una batalla, pero no la guerra, y ahora Brasil pagará el pato. Y mire qué linda esa puesta de sol que nos manda Checho Baez desde el sur. Sumamos uno más, el de Graciela García, dice, me alegraron el día, por fin, ley Emilia en trámite, saludos. Y dice, buen día, desde Antofagasta, por culpa del árbitro, no pudo ser mejor. Adhiero al repudio pedófilo. Y envía un afiche, señor director, si lo podemos ver. Ese es, dice, 24 de junio, repudio al día del orgullo pedófilo. No más, abuso sexual infantil. Todo llega a arroba ahora 07, la red. Bueno, y a continuación vamos a seguir con las noticias y vamos a hablar de una nota que tiene que ver con el caso tsunami, porque el séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó la petición del abogado Raúl Mesa de citar como imputada a la presidenta Michelle Bachelet por su eventual responsabilidad en la muerte de 156 personas en el tsunami que siguió al terremoto del 27 de febrero del 2010. Esta resolución, según informaron fuentes judiciales, se refiere a una petición de Mesa del abogado, quien desde hace varios años busca que la mandataria sea imputada en el caso. Mesa, que representa en el caso a familias de algunas de las víctimas del tsunami, presentó hace algún tiempo una querida contra la presidenta por su eventual responsabilidad en las muertes, que ya contabilizábamos en 156 personas. Y el próximo miércoles 2 de julio, una vez que finalice la semana distrital, los diputados de oposición concretarán la solicitud de interpelación contra el titular del interior, Rodrigo Peñailillo, por su gestión ante los actos de violencia en la región de la Araucanía. La instancia tomó más fuerza tras las últimas declaraciones del intendente, Francisco Guenchumilla, a quienes lo acusaron de incitar a la violencia tras asegurar que el Estado debe tener una política de entrega de tierras a las comunidades mapuche y que algunas familias deben entregar sus fondos. La alianza también criticó sus dichos, al mismo tiempo que prepara el proceso. Quien lo lidere se va a conocer esta semana, pero desde Renovación Nacional afirmaron que el diputado del Distrito 49 de la Araucanía, Diego Paulsen, sería el escogido. Bueno, y también vamos a contar que los secundarios, al igual que la CONFET, decidieron plegar al paro nacional convocado por el Colegio de Profesores para este miércoles, que es mañana 25 de junio, desde más o menos las 10 y media de la mañana, y que incluye una marcha por el centro de Santiago, aseguraron estar convencidos que aumentando las movilizaciones serán escuchados. Según dijo el vocero de la CONIS, Ricardo Paredes, paralelamente la vocera de la ACES, Lorenza Soto, también se sumó a las declaraciones de Ricardo Paredes de la CONIS. El recorrido de la marcha, desde Plaza Italia, por la Alameda hasta Avenida España, fue autorizado por la Intendencia Metropolitana. El objetivo, tener una participación real en la reforma educacional. Son las 7 de la mañana con 21 minutos, y ahora nos vamos a ver el pronóstico del tiempo para todo nuestro país. Ahí está Arica, que espera nubosidad parcial y una máxima de 18 grados para esta jornada, y Quique también parcial y 18 grados. Para Antofagasta, máxima de 17, cielo cubierto hoy, mire que bajita la mínima en Copiapó, apenas 3 grados, máxima de 19, un día frío para los registros habituales de Copiapó. Va a estar cubierto. Y en la Serena, cielos nublados, máxima de 15 grados. Seguimos con la zona centro del país. Valparaíso estará nublado con extremas de 8 y 16 grados. Santiago también va a estar nublado con una máxima de 16. Rancagua, nublado con extremas de 4 y 15 grados. Talca, con extremas de 3 y 13 grados, y también va a estar nublado. Y Concepción va a tener nubosidad parcial con una máxima de 13 y una mínima de 3. Vamos al sur del país. Ahí está el pronóstico. Para Temuco, que espera una máxima de 12 grados y cielos cubiertos. Para Valdivia, es casi el mismo escenario, mínima de 3, máxima de 12, cielo nublado. Aparece la lluvia en Puerto Montt. Precipitaciones, máxima de 10 grados. Coyhaique, lluvia, con una bajísima temperatura mínima. Cero grados, máxima de 6, y en Punta Arenas. También llueve con frío. Cero grados de mínima. Cinco, apenas la máxima. Y lo invito a la Isla de Pascua. Allá voy. Que me gusta la Isla de Pascua. Es bonita. Todavía espero su invitación. Usted me dijo que me iba a invitar y no me invita. Va a llegar, va a llegar. En Isla de Pascua, va a haber nubosidad parcial con una mínima de 17 grados y una máxima de 21. En Juan Fernández, va a estar nublado con extremas de 11 y 14 grados. Y la Antártica, va a estar cubierto y nevadas con una mínima de menos 3 y una máxima de menos 1. Siete de la mañana con 38 minutos. Vamos a saludar a toda la gente que está escribiendo en arroba ahora 07 de la red, como Guillermo Felipe, que dice, el programa más fresco y buena onda para iniciar el día. Grande, arroba Pato Muñoz. Y la hermosa compañera es Jimena Cordobés. Así dijo, la hermosa compañera. Muchas gracias. John dice, RN, específicamente el señor Larraín, estará de acuerdo con la nueva hashtag ley Emilia. Lo escriben con signo de interrogación. Lo dudo, dice. Vale aclarar que el senador Larraín ya no es senador, digamos. Carlos Larraín ya no es senador. Dejó el Congreso. Carmen Rojas dice, muy buenos días. Vamos, chilito, que se puede. Han jugado como nunca. Saluditos a la mejor compañía desde Antofagasta y viva el sur. Dice, hoy el sol nace de nuevo y se oye el resonar del eco de la tierra. Feliz inicio de ciclo para todos. Eso tiene que ver con el año nuevo mapuche que fue ayer, ¿no? El sábado. El sábado. Porque es con el equinoccio. Con el equinoccio, exactamente. Vale el saludo. Bueno, y ahora, si usted se está integrando recién a la programación de Hora 7 en la red, lo invitamos a quedar más informado con la siguiente síntesis de noticias. Síntesis nacional en Hora 7. En la Comisión Promovilidad Urbana están barajando varias alternativas para combatir la congestión vehicular. Dentro de las propuestas que se manejan están la tarificación vial y compensaciones o incentivos a las personas que renuncien al uso del automóvil. Es decir, que se pretende entregar un subsidio a aquellos propietarios que renuncien al uso de su vehículo. Marco Enrique Sominami y Sebastián Piñera aparecen como las mejores cartas para la candidatura presidencial del año 2017. Según una encuesta realizada por CADEM, Enrique Sominami logra un 33% del total de la muestra. En cambio, Piñera alcanza un 26% de las preferencias. El sondeo también midió la evaluación del desempeño de la presidenta Michelle Bachelet, teniendo como resultado que un 52% de los encuestados aprueba el desempeño de la mandataria, mientras que un 30% lo desaprueba. Respecto a las tomas de establecimientos educacionales, actualmente en la comuna de Santiago, aún se encuentran en ocupación los liceos Javiera Carrera, Darío Salas, Liceo de Aplicación, Miguel de Cervantes y el Internado Nacional Barros Arana. La alcaldesa Carolina Toá se refirió al respecto, señalando que este actuar no es algo normal y que no es la mejor forma para expresar algún malestar. Levil de la comuna hizo un llamado a los sostenedores de los establecimientos a que busquen la mejor manera de llegar a acuerdos y así poder evitar estas medidas extremas. Toá espera que los estudiantes puedan adaptarse y aceptar los cambios que traerá la reforma educacional y que no se queden estancados en este tipo de actitudes que no permiten el progreso de la educación. Cuando son las 7.49 minutos seguimos haciendo hora 7 en la red y vamos a revisar algunas cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ahí vemos a la media con Vicuña Maquena. Se dicen también hay algunas congestiones en la ruta. Por ejemplo, hay un semáforo apagado en Independencia con Avenida Colón. Ahí tenemos a la media con las rejas alta congestión a esta hora de la mañana para que tengan aquellos que todavía no salen de su casa organizen su viaje para que eviten ese tipo de calles y avenidas para poder tener un... llegar a tiempo al trabajo, digamos. También hay semáforo apagado y arrasa Balcón Macul. Eso es ir arrasa Balcón Macul precisamente para que tengan precaución. Una congestión por la Alameda en Bernardo Higgins desde Las Catalpas hasta Concon. También hay congestión en Américo Vespucio al oriente desde Eduardo Castillo Velasco hasta Francisco Bilbao. Y también hay una colisión de buses que mantiene una pista ocupada camino a Melipilla y un bus en Pana en Américo Vespucio al Poniente en Avenida El Salto. Ahí estamos viendo Bellavista con Purísima. 7 de la mañana con 50 minutos vamos a revisar lo que llega a robo a hora 07 de la red. Anita Zúñiga dice como dice la nota de hora 07 la cámara no hace al fotógrafo sino la capacidad de captar el momento adecuado. Cristian Binklmayer y algunos más me dicen Piqué tiene 27 años no lo retires tan temprano con carcajada y saludos. Muchas gracias Cristian por escribir al programa. Checho Báez dice yo siempre miro a hora 07 porque este noticiero tiene la chispesa y lo escribe entre comillas que otros noticieros no tienen. Guido Luna manda una foto muy bonita dice ayer en Puerto Montt y manda ese arcoiris que estás viendo ahí en pantalla que está muy lindo. Foto que nos mandó Checho Báez y Felipe Ignacio nos manda mucha buena onda buenísimo el programa dice hace tiempo no lo veía muy linda Jimena dice con una risa te manda saludos. Muchas gracias saludos a todos aquellos que nos ven a esta hora de la mañana y con 56 minutos vamos a tomar contacto con Danilo Díaz en la Unidad Móvil ¿Cómo estás Danilo? Cuéntanos ¿Dónde estás? Claro que sí Jimé Pato buenos días nuevamente estoy acá en Plaza Italia porque me cae una consulta una duda obviamente quiero saber qué es lo que pasó con la selección chilena muchos ciudadanos nos han escrito dicen bueno ya estamos preparados para Brasil pero me gustaría preguntar a la gente que estaba pasando por acá por Plaza Italia Metro Baqueano y decirle preguntarle qué es lo que habrá pasado porque todos estábamos esperanzados en llegar a este octavo de final ojalá ganando caballero ¿qué nos pasó? ¿qué fue lo terrible que nos pasó contra Holanda? ¿qué es lo que hicimos mal? los de jugar jugaron bien lo que pasó no pudieron llegar al arco si eso pocas llegaban encuentro que no buena la estrategia de San Paolo quizás en dejar en la en la banca a Vidal en dejar la banca a Valdivia cuidándolo sí cuidándolo ¿usted qué espera para ahora que nos toca el sábado? ojalá que ganáramos más energía pues caballero tenemos mucho frío ¿no? hace frío hace frío en la mañana un abrazo caballero que le vaya muy bien hoy día voy a preguntar a la gente que está saliendo del metro ¿qué nos pasó en el mundial? ¿qué nos pasó? ¿por qué perdimos? porque malo malo ¿pero qué fue lo que hicimos mal? ¿fue un error estratégico? sí no vino nada mejor acá hasta el ¿y el sábado cómo nos va? bien ahí sí bueno esa es la esperanza caballero que le vaya muy bien el trajo caballero buenos días dos segundos ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó contra Holanda? confianza a lo mejor ¿confianza? exceso de confianza o quizás la estrategia estuvo mala debería haber entrado Vidal Valdivia ¿qué nos pasó? yo creo que estamos bueno en realidad más que Valdivia faltó Pinilla antes quizás Pinilla antes más fuerza ¿para dónde ahora? a la pega oiga ¿y el transativo ningún problema? el día de ayer estaba pronosticado ¿paro? no yo salí después caballero que le vaya muy bien esa es la energía que tenemos que tener el día de hoy chiquillas buenos días ¿por qué nos fue mal? ¿por qué nos fue mal? bueno no, no quieren hablar a ver vamos a hablar acá con alguna de las personas ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿no? ¿qué nos pasó en el mundial? ¿deberíamos haber ganado obviamente? no no sabe usted caballero ¿qué nos pasó por el mundial? ¿qué hicimos mal? yo creo que nos plantearon ver el partido creyeron jugar como España y tendría que haber jugado como se jugó contra Australia un poco más de respeto por el rival y nos pillaron donde sabían donde no había pillado donde el contragolpe se sabía ¿debería haber entrado quizás Valdivia debería haber entrado Vidal? yo creo que debería haber entrado Valdivia el segundo tiempo y ha entrado Virilla porque era una carta de defensa porque jugaban por el juego aéreo los holandeses caballero ¿usted a dónde se dirige ahora? a Metro Salvador ¿algún atochamiento vehicular para que hayamos preguntando diciéndole a la gente no era así? no sé pero saco el metro y camino oiga caballero me encantó su gorro ¿le puedo decir dónde lo compró usted? no sé me lo regalaron eso muy bien que la ve muy bien caballero y usted usted está acá conmigo caballero buenos días ¿qué nos pasó? dígame usted quizás usted tiene ahí la llave una mala suerte